Bueno, Espacio Abierto es Gustavo Pose. Espacio Abierto es Gustavo Pose. Nosotros participamos en la última interna y permíteme agregar esto, es muy personal, en una definición que fue cabeza a cabeza y hasta el día de hoy no se sabe bien quién ganó y quién no ganó porque faltaron algunas cuestiones, nos llevamos a judicializar por una cuestión de unión, pero nosotros tuvimos una participación muy buena en la última elección interna. Que yo participé, por supuesto, ¿no? Pero bueno, estamos en ese trabajo, el ejemplo de Gustavo Pose Gestión lo queremos llevar desde San Isidro a la provincia. Esa es la idea. Hoy es difícil mostrar gestión, honestidad y eficiencia. Bueno, ahí lo tenemos casi todo resumido. ¿Por qué evitarlo? Bueno, yo no sé qué irá a ser el presidente de nuestro partido, Gerardo Morales. La verdad que no, desconozco. No están mis manos tampoco. Si me preguntase a modo personal, yo creo que el candidato real del radicalismo es el doctor Manes. A veces cuando le dicen, bueno, pero no viene de la política real, digo, ¿cuántas veces la sociedad le está pidiendo una renovación de las viejas estructuras políticas? Y hoy tenemos la oportunidad, un hombre con una extrema formación, un concepto claro del país que quiere, que yo adhiero, por supuesto, esta revolución del conocimiento, volcarla directamente a la producción. Es lo que nos hace falta. Está claro ese mensaje. Es el mismo mensaje que hacía don Raúl con esa convocatoria amplia a la que yo todavía sigo enamorado, por supuesto. Yo vengo de esa formación, de una formación alfonsinista, de un partido amplio, hacia adentro y hacia afuera. Y esa es la idea, básicamente. Yo quiero sacar al radicalismo cuando sea presidente del letargo que tiene y convocar a los que más saben. Yo tengo un concepto, estudio ciencias políticas, digo, los que pensamos parecido tenemos que juntarnos para hablar con los distintos. Yo creo en los consensos, estoy convencido de eso. Pero hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo a la práctica, no es fácil, pero hay que llevarlo. El diferencial de la lista 258 es, vuelvo a insistir con esto, yo le quiero dar pleno soberanía a lo que es el plenario local. Creo que los plenaristas tienen que estar, porque ahí participan las minorías y las mayorías, o las mayorías y las minorías. Estos plenarios son los que tienen que darle mandato, por ejemplo, a nuestros convencionales nacionales y provinciales, que no tiene que haber un cuntuberno para de pronto levantar o subir la mano. El plenario tiene que saber permanentemente qué es lo que está pasando en Mar del Plata y la otra, construir una agenda propia en Mar del Plata. Yo creo que estamos bien posicionados, hay un grupo lindo de gente que nos está acompañando, con toda su estructura, y eso me entusiasma, me entusiasma. Pero bueno, no quisiera ser un triunfalista en vano, yo quiero trabajar para este radicalismo que tanto soñé. no quisiera ser un triunfalista en Mar del Plata. No quisiera ser un triunfalista en Mar del Plata. No quisiera ser un triunfalista en Mar del Plata. No quisiera ser un triunfalista en Mar del Plata.